Esto es el preview, la película, en Manuela, dice el bloque negro. Aquí no hay protagonista y la vida es una película. Cualquiera es la víctima de un carro sin matrícula, plomo pa' tu vesícula. Que al que forza mucho se le rompe la clavícula, mejor que compre en flor y que oren porque. Tengo balas con tu nombre, distintos colores, de todos los sabores. Estoy loco porque te perforan, quiero causarte dolores y pa'l que no colabore. Sobreviven de los hechos, disfrazamos de doctores. Tengo contacto en el norte, sicario en el sur. Que juegan contigo en la ruleta y te sacan el pool. Flores pa' tu familia, dos bombas en tu ataúd. Tengo mi mano derecha en el lado siniestro, alterado soy pacífico de pensamiento diestro. Te acechamos en lo oscuro como si somos espectros. Con una guagua negra estamos ready pa'l secuestro. Mira a ver si el gallo apuso porque no pueden llegarme ni siquiera haciendo el curso. No camino con intrusos, tampoco con ruso, menos con el abuso. Juro que te me cruzo y te vamos a torturar como lo va a hacer los rusos. Esa es la no, la vida en el vehículo, la vida en el vehículo.